Bueno, nosotros yo tengo aquí un regalo del Capitán Chávez. Un regalo del Capitán Chávez, cuando era Capitán, el Comandante, pues, que me encontré por ahí. Le vamos a mandar ese video completo a TVFAN, porque TVFAN lo pasa allí, porque es una obra de teatro del Comandante. Para que ustedes vean cómo era el Capitán Chávez, eso era en el año 80 y... Debe ser 85, por ahí, más o menos, 85, 86, cuando mucho. Vamos a ver Capitán Chávez. Bueno, chicos, si es verdad, Iribarres, mira cómo se ve esa sahana, tendida y libre, como la esperanza. Claro, el apure es libre, pero chicos, es que Venezuela va más allá del apure. Mira, más allá del río apure, hay mucha tierra venezolana. Y es que hay bastante godo regado por esos caminos. Yo por eso estoy esperando noticias de ese general, chico. El que mienta a Simón Bolívar, todo un bajo yo mentazo. Caramba, ¿cómo lo hubiese ahí? Ese general a mí me parece que es embraguetado, en verdad. Y además es muy preparado. Lo conocen hasta en extranjero. Me han mandado libros de táctica para la infantería. Me mandó unas cartas el otro día con unos emisarios, unos coroneles. Y yo he estado meditando mucho aquí en la sabana y yo creo que tenemos que unirlo al general. Ese hombre es muy preparado. Ese general Bolívar, debe ser bravo, en verdad. Fíjense que todos los ojos le temen a su nombre así como nuestras lanzas. ¡Ah, no, 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 no. ¡Viva! 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 ¡Que viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Ah, bienvenidos y bienvenidas compañeras y compañeros delegados que llegan aquí a nuestro programa! Muchas gracias por estar aquí. Chávez, el Capitán Chávez, una obra de teatro. Yo tengo el, púsame el, el video está completo y lo vamos a dar a TV Fan y a, bueno, a todos los canales, NTV, todo el que lo quiera para que lo pase. Y es un regalo del comandante que le damos nosotros en nombre del comandante pues a nuestro libertador Simón Bolívar. Y es ahí el comandante Spay cuando decide sumarse a las fuerzas libertadoras de Simón Bolívar. Luego al Congreso de Angostura. Y el comandante, ahí él representaba a, a Paez, otro compañero, sale, otro compañero de la Fuerza Armada allí, que en toda la obra pues. Es muy bien, bien educativa esta obra. Y se la vamos a entregar a los compañeros de las televisoras para que la pasen.